En las vías de la zona rural del municipio de Tuluá se está adelantando trabajos como el cuneteo, compactación, evacuación de escombros, entre otras acciones necesarias para evitar que la lluvia deje incomunicada a los campesinos tulueños. Bueno, tenemos sectores en donde se están trabajando las vías, toda la parte de la maquinaria amarilla del municipio, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, pues se está haciendo lo pertinente. Esta mañana tuvimos una reunión precisamente evaluando estas situaciones, tenemos algunos puntos donde se han sucedido situaciones, afortunadamente no se ha reportado hasta el momento obstrucción de alguna vía, se trabaja fuertemente para que esto no suceda, porque la movilidad en el tema rural es muy importante. El coordinador municipal de gestión de riesgo dio a conocer que continuará la temporada de lluvias. Estamos ya entrando al pico más alto del tema invernal, eso es lo que ha reportado el IDEAL y estamos muy pendientes, esperemos de que podamos estar preparados y que las situaciones sean un poco menos fuertes.